Hola amigos de Autos de Primera.com, ¿cómo están? Seguimos acá en el Salón del Automóvil de Bogotá. Hoy estamos con una gran marca japonesa, Subaru. Estoy con Mauricio Hernández, vicepresidente de la marca en Colombia. Y bueno, Mauricio, tenemos una gran sorpresa, una gran revelación en el Salón del Automóvil este año. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, así es. Es una primicia que tiene Subaru para América Latina. Tenemos el lanzamiento, la presentación oficial del All New Impresa. Un carro totalmente renovado, digamos que conserva muy poco de su antecesor. Ya lo vamos a ver, un carro muy bien motorizado, que está completamente equipado. El nivel tecnológico es el más alto de todo Subaru en este momento. Y bueno, vamos a proceder a verlo. Bueno, Mauricio, me contabas que este vehículo cambió 94%, o sea, es All New, totalmente nuevo. Realmente, un vehículo, cuando sale el nuevo modelo, alrededor del 75% o 80% de sus piezas cambian. Este es totalmente nuevo. Es una plataforma nueva de Subaru, que se llama Subaru Global Platform, de donde va a desprenderse luego XB, Forester, WRX y STI. Y este es el primer modelo que tiene esa plataforma, en dos versiones. Versión Hashback, la que estamos viendo acá de color rojo, y la versión Sedan, que es la versión más familiar del All New Impresa. La versión Hashback la estamos denominando All New Impresa Sport, porque realmente tiene un ADN deportivo, como la marca siempre lo ha sido, y su transmisión 4x4, que lo hace único en su categoría. En este instante, somos la única marca que en este tipo de vehículos, en el segmento C+, tiene una transmisión 4x4 en automóviles. Mauricio, veo que el frente cambió totalmente y tiene como una especie de luces LED, o ¿cómo la llaman ustedes? Sí, son luces LED. Es un nuevo diseño de los focos o los faros de esta All New Impresa. Y además, tiene luces direccionales, que se pueden activar o desactivar desde la cabina. Y lo que hacen estas luces direccionales es que, cuando usted está tomando una curva, la luz está enfocando el sitio que necesita. Es decir, van girando de acuerdo al volante del vehículo. Bueno, es un desarrollo que no lo tenía la anterior generación. No, únicamente lo tenemos disponible en Forester Turbo, Forester 2.5. Bueno, seguramente, y ya veo muchos lectores y seguidores activos que están diciendo que querrán saber el precio. Más adelante les vamos a contar detalles sobre cuándo llega el vehículo y cuándo está disponible. Pero vamos a tenerlo en dos versiones, Hasback y Sedán, ¿no? Sí, la versión Sedán y la versión Cinco Puertas Sport. Estamos presupuestados, ya están fabricando las primeras unidades para que lleguen a mediados de diciembre. Y la verdad es que, por ejemplo, la unidad, la Azul, el Sedán que ustedes están viendo, es la unidad número uno producida para Latinoamérica en la planta de SIA en Indiana, en los Estados Unidos. Este vehículo es el primer impresa que se fabrica en Estados Unidos. Y nosotros tenemos la fortuna de poderlo traer y aprovechar esa ventaja arancelaria que tiene el TLC con ese país. O sea, Mauricio, que Subaru y Colombia tuvimos el privilegio de tener el primer vehículo fabricado de este modelo Sedán. Sí, el primer vehículo de exportación. El que estamos viendo en este momento en pantalla. Exactamente, es el primer vehículo de exportación. Y lo trajiste, me contabas, en avión, ¿no? Sí, estos dos vehículos tuvimos que traerlos en avión porque el día que inició el salón del automóvil fue la presentación a los dealers en Estados Unidos, es decir, todavía no había salido al mercado. Entonces, había una premura y tuvimos que trasladarlos desde la planta de Indiana a Miami, vía terrestre y luego vía aérea para poderlos tener y presentárselos a ustedes en este XV salón del automóvil. Bueno, la gente ya veo que está muy activa, nos preguntan y nos quieren saber sobre seguridad. ¿Qué tipo de seguridad tiene? ¿Cuántos airbags? Háblanos un poco más de eso. Bueno, Subaru, una marca líder en el tema de seguridad. En realidad, estos vehículos vienen equipados con seis airbags y una séptima, que es el airbag de rodilla. Además, cuentan con un motor boxer, que como todos los amantes de Subaru saben, es un motor que tiene cilindros opuestos horizontalmente y hace que el centro de gravedad sea más bajo, que se traduce en seguridad. Yo te propongo, Mauricio, ¿por qué no vamos a ver el motor? ¿Te muestras qué tal el famoso motor? Motor boxer. Listo, vamos a verlo. Mientras Mauricio nos abre el vehículo, les vamos mostrando aquí el rojo, que es el hatchback. El azul es el sedán. Ahí Mauricio nos está abriendo, en este momento, el capó. Uno de los desarrollos tecnológicos más destacados que tiene la marca japonesa Subaru es su motor. Bueno, como estamos viendo, este motor boxer es un motor que está hacia la parte inferior del vehículo, dado que los cilindros normalmente están verticales. En este caso son cilindros opuestos horizontalmente, cuatro cilindros, 2.0, inyección directa. Aparte de la buena potencia, que está desarrollando de 154 caballos y un torque de 196 newton metro, hace que esté a un ADN deportivo. El motor, al estar abajo, es un motor que hace que el carro esté muy estable, en las curvas no se incline, y combinado con el Symmetrical All-Wheel Drive, patentado de Subaru desde 1972, hace que sea uno de los vehículos más seguros en este momento, de los vehículos más seguros del mundo, como cualquier Subaru. El sistema Symmetrical All-Wheel Drive es raro verlo en un automóvil. Y, pues, digamos que la gente dice, no, pero es que yo en un automóvil no necesito 4x4. Sí se necesita porque es un tema de seguridad. Cuando una rueda está patinando, la transmisión 4x4 simétrica que trae este vehículo, hace que el vehículo pueda tener control sobre una superficie resbalosa, sobre lodo, sobre arena, o, en fin, en un momento que alguien necesite maniobrar. Y también la transmisión simétrica que tienen todos los vehículos de Subaru hace que esto pueda desarrollar toda la potencia en una sola rueda. Pueden estar patinando tres ruedas y envía hasta el 70% a la rueda que está traccionando, de tal forma que no se pierda el control en ningún momento. Y es un tema de seguridad impresionante. Realmente es impresionante lo que hace Subaru con esta transmisión. Bueno, o sea que, en palabras, digamos, más sencillas, estos vehículos que son automóviles son 4x4. Son automóviles 4x4 como la marca los tiene acostumbrados a los consumidores de empresa, a los compradores, saben lo que es tener una transmisión 4x4. Y por eso es que Subaru, en varios estados en Estados Unidos, es líder en ventas. Sí, hay cuatro estados en donde Subaru tiene una participación en un mercado altísima. Los estados donde hay condiciones climáticas adversas, sobre todo los que colindan con Canadá, que hay tanta nieve, tanta carretera difícil, ahí Subaru es líder en ventas. Este año, les voy a dar una cifra interesantísima, Subaru va a superar las 650.000 unidades vendidas en Estados Unidos. Es el principal mercado de la marca, es el mercado más competido del mundo. Y la marca como producto, digamos, como venta global, va a tener más de un millón de unidades. Cifra, que es récord de toda la historia de Subaru en sus 65 años. Bueno, están muy activos todos. Tenemos varias preguntas, ya les vamos a contestar. No hemos hecho pruebas de estos vehículos en Colombia todavía. O sea, no sabemos todavía cuánto acelera, de 0 a 100. Ese tipo de cosas las vamos a estar contestando más adelante. Hay algo muy clave y es que este vehículo está en primicia en el salón, pero llega a comercialización ahorita en diciembre. En diciembre, sí. Ya tenemos las unidades en proceso de producción. Estas dos unidades que trajimos vamos a ser las unidades de test drive, que vamos a hacer todos los temas de pruebas antes de comercializarlas, tanto con periodistas como pruebas técnicas nuestras, porque los vehículos, al ser hechos para América Latina, están adecuados para nuestra topografía. Pero nosotros siempre en la marca y en Praco Didacol, cada vehículo que estamos lanzando lo probamos antes de sacarlo al mercado. Bueno, Mauricio, vamos a ver el interior. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos a ver el interior. Tecnología impresionante. Vamos al interior. Ya conocimos detalles del Outway Drive. Rápidamente le vamos a hacer un paneo acá de la parte posterior de la versión hatchback. Y en este momento vamos a ingresar al interior del vehículo. Ya Mauricio nos va a contar todos los detalles de todos los cambios, porque es completamente nuevo también al interior. Sí. El interior es un interior mucho más desarrollado que cualquier vehículo de la marca. Está, pues, dentro de su nueva plataforma, está utilizando nuevos materiales. Es un vehículo que viene totalmente equipado. Como les mencionaba, siete airbags, aires acondicionados, Bisona. Tiene una pantalla táctil de ocho pulgadas que funciona de la misma manera que funcionan los smartphones. Acá lo podemos ver. Toda la información está en la pantalla. Estas unidades que estamos trayendo tienen también un sistema de navegación, el cual va a ser adecuado para la cartografía colombiana. Tiene todos los sistemas, pues, aparte del radio, que obviamente viene incorporado, aplicaciones, navegación. Tenemos un tema de sistema de sonido Harman Kardon, que realmente es una de las cosas que hace que este vehículo sea un vehículo de muy alta gama. Un sistema de sonido de alta fidelidad. Un interior totalmente nuevo, logrado de una manera impresionante. Ahí vemos que tiene encendido Start-Stop. Exactamente. En la pantalla, en el tablero central, vemos ahí, nos está dando una información que tenemos una puerta abierta. Aparte de toda la información, tenemos un computador. Que uno, digamos que al colocar la cámara de reversa, también puede controlar diferentes menús, unos sensores de proximidad, luces direccionales, como había mencionado. Y algo que me parece muy interesante, y para el tema de seguridad es clave, y es que tiene sensores de punto ciego en los espejos laterales. Algo que solamente incorporaba Outback y Legacy, es un tema bien importante. Por ejemplo, en un país como Colombia, donde hay tantas motocicletas, y bueno, y por fortuna hay tantas personas también moviéndose en bicicleta, que pues es un tema bien interesante también. Cualquier punto ciego que tiene el vehículo, inmediatamente nos avisa en los espejos laterales. Perdóname, vemos que acá estamos al interior de una versión automática. ¿También van a ir en versiones mecánicas? No, solamente vamos a traer una caja automática, una caja CVT, que tiene por primera vez en este tipo de vehículos, una caja CVT incorporada con relaciones. Cuando uno va acelerando, dependiendo el porcentaje de aceleración que tengamos en ese momento, va a dar una sensación de cambios. Pero si uno lo quiere manejar de una forma totalmente mecánica, podemos hacerlo con las paletas que vemos acá en el timón. Bueno, o sea, eso es una conducción más deportiva. Sí, aún más deportiva. Realmente tenemos pues siete cambios. Es una caja automática que emula siete velocidades, que hace que realmente, sobre todo más que la potencia, porque a veces siempre hay una confusión de la potencia y la velocidad y todo el tema. Uno cuando busca un vehículo tiene que buscar, son altos torques, que realmente es lo que hace más agradable la conducción deportiva. Los altos torques pues tienen un mejor desempeño, un mejor performance. Mauricio, perdóname, David nos pregunta si sabes ya consumos. Bueno, digamos que el tema de consumos es un poco complejo porque depende de la ciudad, depende inclusive de la hora, del clima. Cada marca tiene unos consumos promedios. Lo que sí podemos decirles es que estas unidades de All New Empresa, en las pruebas de consumo que se han hecho por la fábrica internacionalmente, han arrojado un resultado de 13.6% menos de consumo versus la edición anterior de la empresa, que eso es muy bueno. Bueno, Mauricio, yo creo que es un vehículo espectacular. Seguramente muchos seguidores de la marca y los que no se van a enamorar de él pueden venir a verlo este último fin de semana en el Sound Automobile de Bogotá. Si no, lo van a tener las vitrinas en Colombia, ¿a partir de cuándo más o menos? A mediados de diciembre estarán llegando las primeras unidades y estas las tendremos exhibidas en nuestras vitrinas. Vamos a rotarlas por las diferentes vitrinas del país, luego de hacer algunas pruebas, digamos, de carretera y de ciudad. Porque pues realmente lo que estamos haciendo en este momento es tener una primicia para Latinoamérica. Nosotros como grupo vendemos en cinco países la marca Subaru, los cuales son Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia. Y este es el primer país donde vamos a tener estos vehículos. Me acabas de acordar de algo o de una pregunta que también hacen es el respaldo. Hoy en día Subaru, ¿quién está detrás de Subaru, mejor dicho? Bueno, Subaru es una marca representada por la compañía Praco Didacol, que a su vez es una compañía de la empresa Indumotora de Chile. Una empresa que vende alrededor de 60.000 unidades anuales entre los cinco países. Tenemos una red de concesionarios a nivel país de 15 vitrinas y 22 puntos de atención post-venta. Realmente la marca está muy bien respaldada, con un inventario de repuestos que supera los 1.600 millones de pesos. Técnicos calificados, entrenados por las personas de Subaru. Subaru, también digamos que toda nuestra fuerza de ventas se capacita por personal especializado de la marca y adicionalmente vía online con unas pruebas de capacitación bien estrictas para que puedan transmitir toda esta tecnología que tiene Subaru. Subaru, porque realmente Subaru es una marca que tiene tecnología, confiabilidad y seguridad. Bueno, Mauricio, espectacular. Todos están muy disquietos. Incluso nos acaban de preguntar que si el WRX STI está disponible en Colombia. Sí, el WRX está disponible en Colombia. De hecho, en este instante tenemos una oferta comercial muy importante. Está rebajado a 165.900.000. Tenemos seis unidades disponibles. Las pueden también las personas que quieran ver el WRX. Tenemos una unidad de stock en el salón del automóvil, decorada de la misma manera que corre el STI en los diferentes competencias de larga duración y rallies que hay en Europa. Campeón en el 2015 y 16 de las 24 horas de Alemania en Urban Green. En su categoría ha sido un carro que es un ícono de la marca. Su spoiler, su diseño. Todo eso lo tenemos acá en el salón del automóvil. Y también tenemos la versión WRX, con la cual hemos tenido mucho éxito en este salón del automóvil. Realmente superó nuestras expectativas de ventas, que es una versión mucho más de calle. El STI, obviamente, es un carro de calle que importamos y tenemos stock en diferentes ciudades del país. Pero bueno, vale la pena también venir a ver esas unidades que son tan apetecidas por los amantes de Subaru. Bueno, Mauricio, yo te propongo algo. ¿Por qué no les mostramos rápidamente esa unidad que tenemos acá disponible? Claro que sí. Listo. Mientras acá, Mauricio, sale al Nido Impresa 2017. Vamos a hacerles un paneo rápidamente de los dos modelos. Tanto el hatchback, que es este que hay, Sport, que tenemos acá rojo, y el sedán. Ahí está. Y los invitamos este fin de semana. Si pueden venir al salón del automóvil de Bogotá. ¿En qué pabellón estamos, Mauricio? Pabellón 3, segundo piso. Perfecto. Tiene una promoción en este momento de 126 millones 900. Son más de 5 millones de descuento que tenemos en este salón. Bueno, perfecto. Y el STI está en la parte posterior. Listo. Vamos a improvisar aquí rápidamente. Vamos a mostrarles el stand de Subaru. Ahí pueden ver. Está muy bonito. Incluso este año Subaru hizo una gran inversión por tener una gran exhibición acá en Corferias. y vamos a ver el, ¿cómo le decimos? El superdeportivo de la casa japonesa, ¿no? Sí. El STI, que es un vehículo desarrollado en la fábrica, se llama Subaru Técnica Internacional. De hecho, pues esa es la sigla de la división STI. Es un vehículo de 304 caballos de potencia, con intercooler, transmisión 4x4, una única versión de 6 velocidades mecánicas, bloqueo de diferencial. Se puede utilizar el carro también de una manera deportiva, dependiendo qué tipo de conducción se quiere. Tiene tres modos de manejo, Sport, Inteligente Sport y Super Sport, y adicionalmente puedo, de una manera manual, controlar qué tanta tracción quiere tener atrás o adelante. Y de esta manera, combinando todos los sistemas de manejo, de seguridad, curvas de torque, bloqueos de diferencial o distribución de la parte del diferencial, podemos tener 81 posiciones diferentes de conducción deportiva. Realmente, esto es un vehículo con un ADN deportivo. De hecho, en Colombia hay hasta un grupo de seguidores que se llama Subaru Team Colombia, donde muchos de ellos tienen STIs, WRX, impresas, inclusive modificados. Y la verdad es que esto es como un ícono de la marca y la gente que le gusta la deportividad. Este es un carro que puede acelerar en menos de 5 segundos, de 0 a 100. También es bien, bien, bien rápido. Lo hemos visto en muchas de las películas de los amantes de los automóviles. Hay mucho tema cinematográfico con esta unidad. Bueno, Mauricio, ¿y sabemos el precio? Claro. Este carro es un carro que normalmente comercializamos en 172 millones 900 mil y en este salón del automóvil, por los dos días que restan, tenemos una oferta de 165 millones 900 mil en diferentes colores. Obviamente, el inventario más grande que tenemos es el azul, que es el azul WR de Subaru. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias a todos y a Mauricio por acompañarnos hoy acá desde el Salón del Automóvil de Bogotá. Invitamos a que vengan a conocer no solo estas dos super máquinas, sino todo el portafolio que tiene la marca. Hay grandes promociones, grandes descuentos. Pabellón. Pabellón 3, piso 2. Pabellón 3, piso 2. Estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Neiva, Manizales, muy rápidamente vamos a tenerlo. En fin, tenemos una red que nunca había tenido la marca Subaru en Colombia. Ok, bueno, perfecto. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros seguidores. No olviden seguirnos también en los otros canales, arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram. Tenemos materiales diferentes en esas redes sociales y también la noticia y toda la información completa. El nuevo Subaru Empresa ya la pueden ver en el portal autosdeprimera.com.